saluditos saluditos desde santana de guadalupe que andamos miren con el padre toribio visitándolo hoy aquí amanecimos hoy dominguito miren 20 de febrero aquí parece más bien fiesta miren carnaval que allá en en jalitos verdad aquí andamos miren saluditos saluditos para todos como les decía que hoy aquí parece más fiesta que en jalitos miren pero es que todos venemos a visitar al padre toribio a pedirle que nos cuide que nos proteja por donde quiera que vayamos en nuestro camino a darle gracias por siempre estar ahí verdad para nosotros siempre que lo necesitamos siempre está ahí el padre toribio agradecidos con él y con dios por todos los favores recibidos hay and angel ya lo vi que se escondió a les digo que ya mire que se escondió ángel ahí anda ángel anda marco aurelio anda ana ahora anda mi hija mi nieto también y mi amor mi tigre 13 hoy andamos acá paseándonos nomás que ya traíamos de mucha hambre ya fuimos a desayunar algo ya también ya entramos a visitar al padre toribio este entonces ya estamos aquí grabándoles un poquitito miren para que vean cómo está aquí en santana como pueden ver pues yo sé que muchos van a decir muchos andan sin cubrebocas así es eso depende de cada persona verdad a veces hasta nosotros se nos olvida también el cubrebocas yo sé que es una protección para nosotros por un bien de nosotros usar nuestra gel antibacterial pero ya ven que dicen que tomar la sana no hay una buena distancia ya vieron la noche cómo andábamos todos amontonados ahí con ese aquí el peña y hoy allá en la en las bandas a ver cómo nos va el nombre sea de dios así es aquí estamos aquí estamos saluditos saluditos para todos y bendiciones y namazín saluditos por siempre mirar nuestros vídeos siempre tener un buen comentario alfonso rubén la prima maris ramírez también bendiciones para ella para todos nuestros fieles seguidores a veces no puedo nombrarlos a todos pero ustedes saben que siempre están en mi pensamiento y en mi corazón gracias gracias se los agradezco de todo corazón por siempre estar ahí al pendiente de nosotros y de nuestros vídeos disimuladamente voy a sacar a tadi porque no quiere que lo saque en el vídeo ni en fotos quiere hoy anda en su día dice mi hija la hija la hija que hoy está viendo en su día no quiere salir anda picoso dice anita y marco aurelio de modo así pasa a veces así son los niños a veces no quieren no quieren este salir en fotos ni en vídeos aguas amor ahí anda el tigre grabando también nos encontramos ahí dónde ah del flash se me olvidó apagarlo mira me lo regaló mi hija ana me regaló mi sombrero y yo traía el pelo agarrado y dijo póngaselo sí también no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la peque se los lleva. Queríamos desayunar en la mañana menudito aquí y estaba lleno y ahora ya está vacío. Ahorita ya está vacío, pues es que ya es tarde. Ahorita voy a chequear a ver si aquí hay sombreros. ¿Algún sombrero que tengas de color rojo? No, no hubo, no hubo sombreros de color rojo. No, no hubo, no hubo, no hubo, no hubo, no hubo. No, no hubo, no hubo, no hubo, no hubo, no hubo. ¿Qué? Aquí andamos, aquí andamos, este, soportando el calorcito. Ah, miren, ya miré un sombrero rojo, pero es como tejana. Yo quiero un sombrero rojo, lo voy a ver aquí, espérenme. Ya, ya encontré mi sombrero rojo que andaba buscando. Ahí lo llevo, miren, ahí llevo mi sombrero rojo. Ándele, qué hubo. ¿Dónde estará mi amor, mi hija, mi yerno, Ángel y mi nieto? Ah, ya los mire, me están esperando. Ahí vamos, ahí vamos. Pasa a pasito. ¿Qué me lo llevo ahí? Ay, qué calorcito. Hola, aquí están. Estamos esperando, ya te nos puse. Ah, andaba ya comprando mi sombrero. Ay, tal, y qué rica nieve. ¿Ya lo compraste? Sí, a ver, ten papel porque le limpies ahí su ensuciota de... No, ahí estoy en la boca. Ok. Hola, abuelita. Dijo su abuelita, échale otro cambio. Ajá. Sabrá Dios por qué me dijo eso. Ajá. Vámonos, pues. Venganse, aquí nos ponemos... O aquí nos estamos hasta que se coman su nieve. Sí, quiero terminar el video allá. Ah. Aquí nos esperan por mientras. Sí, pero que se coman su nieve. Acá los esperamos, mejor. Es que están comiéndose su nieve. Pues ahí que nos esperen o que se vengan luego ya que se acaben su nieve. ¿Verdad? Saluditos, saluditos. ¿Quieres mandar saludos tú, amor, aquí en mi video? Claro que sí. Saluditos, saludos para todos tus seguidores, amor. Feliz día, feliz domingo para cada uno de ustedes. Feliz carnaval 2022. Que el sitio me lo llena de bendiciones. Ahí vamos a pedir por ustedes, eh, aquí con el Padre Toribio. Saluditos de parte del T-T-T-T-T-13. Puro Jalitos. ¿Qué hubo? Ahí estamos. Saluditos, saluditos para todos nuestros seguidores. Aquí andamos. Saludos, Licha y Chito. Ayer los extrañamos ahí con cheque. A ver si hoy nos toca verlos ahí en las bandas. ¿Verdad? Primeramente Dios. Ahí estaremos. Ahorita están en misa. Ya voy a terminar este video aquí en misa, eh. Ya llegamos. Aquí a misa. Saludos, saludos, saludos. ¿Ahora? ¿Por qué me das a jugo? Sí, si se acuerdan qué respondimos. Mario Orozco. Ahí estamos a vivir. ¿Ustedes sabés parientes de Cruz? Señores. ¿Cruz Orozco y...? No. No. De holesario. Recuerden. Ah, sí, yo creo que sí. Sí, pues. Tus nietos de él son los primos. Ah, hermanos de mi abuelito y Mario. Gracias por ver el video siempre.